Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando bien No se te olvide de participar que estamos regalando hasta el 15 de enero Frozen Dagon, el nuevo Kuri, el Drone Pascal y el Drone Seeker ¿Qué tienes que hacer? Solo dejas tu ID y tu plataforma y ya estás concursando por cualquiera de estos premios Si quieres uno en particular, lo puedes mencionar allí y cuando sale tu ID me doy cuenta y digo Bueno, este man quiere tal cosa y si hay chance se lo doy Ok, fíjate, hoy vamos a probar todo un Hangar Ultimate actualización 9.6 para ver cómo se defienden con el meta Te voy a decir mi top según esta actualización, el mejor de los robots que tú ves es este Es el que sin duda alguna brilla demasiado, yo diría que el segundo en cuestión de brillar sería este que aguanta bastante bien Digamos que está allí y el tercero es una posición entre el Mender y el Ares ¿Por qué el Mender? Porque el Mender se defiende bien y si tiene un aliado se defiende muy bien Pero solo te lo matan fácil al igual que este, solo te lo matan fácil Pero se defiende muy bien y si está con un aliado también Y lo tengo equipado de esta forma Simplemente quiero probar cómo aguantan el meta en la 9.6 Y tengo el titán típico de titán fight to win Vamos a ver cómo va y me dejas tu opinión ¿Cuál de estos vale la pena? ¿Cuál de estos tú deseas tener? Sí, porque sí y porque el aspecto es el más débil de este ranking es el más débil Comparte posición con el Fujin, pero deja el Fujin porque el Fujin es un clásico Hangar más costoso, pero vale la pena tener un Hangar Ultimate Bueno, yo no sé Yo creo que cada uno que tenga una versión Ultimate Si se la ganó es mejor que tener el normal Sí, creo que sí Creo que los que más brillan de los Ultimate Sería el Mender Si tienes un dúo de Mender brilla muchísimo Si estás solo Tienes que tenerlo muy bien nivelado y equipado con armas muy buenas Y el Fenrir sin duda alguna es la mejorcita opción que hay hoy en día El Invader está chido, ojo está chido Pero no es la mejor opción al meta Te estoy hablando de lo que pasa en el meta Puede ser que dentro de 3-4 meses sea la mejor opción en el Invader Porque el meta cambia Estamos en la actualización 9.6, va a venir a 9.7 Entonces hay que probar esto a ver cómo se adapta todo Tengo algunas armas Ultimate como estás viendo Que son las que más me gustan Pero en sí, las armas Ultimate No están siendo muy buena opción hoy en día ¿Por qué no es buena opción? Porque no son competencia con el daño que hace una Damper Una Damer O la combinación Damper, Deceiver Ese estilo de situaciones son las que vuelven las armas Ultimate Un poco... Malas Mala opción pues Pero es por el momento Ya después volverá a ser igual Hay gente que dice Bueno, pero ya la... ¿Cómo se llama? La Orca que funcionaba muy bien Ya no sirve No es que no sirva Sino que la Damper te mata tan fácil Que tú sientes que no sirve Miren este tipo No le bajé el escudo a Aegis ¿Te parece eso normal? Bueno Yo lo dudo Que sea normal Pero bueno Vamos a ver qué sucede Porque es lo que hay ¿No? Ya maté a este Ok A ver qué... Bueno A ver si se lo quité ¿No? Deje que tiene Fortifier Ojo Deje que tiene bastante Fortifier Ok Pero este... Este... Este bicho Si que está poderoso Ojo Déjame matar a este ¡Ah! Loco Puse el rompeescudo Mal Cuando ya este man Se fue para el carajo ¿No? Este es el que más me gusta Para hacer daño ¿Sí? En cuestión de daño Esto mata hasta un titán Si tú pescas al titán bien Lo matas ¿Sí? Y el Dagon Y toda esta paja Por el rompeescudo También lo matas Lo único es que es muy frágil Es un robot Súper, súper, súper frágil ¿No? No hay que caerse a Koba Con... Que si aguanta mucho Aguanta poco El Ares Sigue siendo frágil Lo único es que va a hacer mucho daño Eso es todo Déjame ver si... Ayudo aquí el equipito Y mato a alguien A ver, bros Estaban todos juntos ahí Ahora ya no están juntos Ok Hay que tener cuidado Ya sacaron titán Pues ya sabía yo Te voy a decir Hay que tener cuidado Y ya Ya me hicieron volar Loco Yo le puse a este rompeescudo Porque lo estoy usando Más que todo En contra del Dagon Y estas cosas ¿Sí? Como para que tú entiendas Porque tengo rompeescudo Y no Face Chief Ya este está muerto Pero vamos a ver Si le bajamos la vida Un poco más Al tipo este ¿Sí? Ok Aquí lo único que puedo hacer Para ser sincero Creo que es acá El Fenrir Que es el que tiene Equipación de estas armas Y va a poder hacerle daño Suficiente A los ocho coches Por eso te digo yo Que el meta Está bastante complicado Hoy en día Para tú jugar Con armas ultimate Que son muy costosas Y que aparte Que son costosas No sirven Para destruir al meta Entonces es como que tú sabes ¿No? Pinceladas ¿Pero por qué usaste Con estas armas? Porque bro Si quiero hacer el contenido Y no me quedo molestar Ah Pay to win Tengo que utilizarla Aunque sea algo meta ¿Sí? Y en este caso Son las armas Pero para que ustedes vean Que no es cuento chino ¿No? Mira Mira este tipo Como aguanta Como si estuviese El bicho cepullado Voy a hacer un video De eso Para que ustedes Aprendan a reconocer Algo que esté Pullado Y algo que no esté Pullado Esta parte La perdimos ya No creo que tenga Mucha esperanza De ganarla Porque ya los titanes Enemigos están aquí Y No podemos hacer Lo suficiente ¿No? Aquí creo que podemos Matar a este titán Ojo Pero no sé Si mi amigo Pueda realmente Matarlo ¿No? Déjame decir Si puedo acción Una nave Y ayudar Aquí al compa Ah Lo mataron ya ¿Verdad? Sí Bueno Este está muerto ya Como yo les digo La mejor opción Ultimate De aguante Es este Fenric Es una bestia Es indomable Es una Una vaina Sin sentido El poder que tiene Este Fenric Para ser sincero Pero bueno Vamos a ver Porque ya todo el mundo Tiene esos titanes Que te hacen volar Y no podemos A nosotros Hacer más nada Sino ser víctimas De eso Tampoco nos vamos A dar mal la vida Déjame decir Puedo destruir No Ya me hicieron volar Loco Lo malo de hacerte volar Es que pierdes La baliza ¿Sí? Entonces coño Quedas como que tú sabes Quedas mal Pero mira Mira todo lo que Estoy aguantándolo Este Fenric Tiene las bolas Bien puestas No mames Tiene las bolas Bien puestas Oh loco Déjame decir Puedo agarrar la baliza Por fin Y aquí me queda Sacar el titán Este Déjame decir Puedo sacar Algo aquí Yo a mi favor Con este titán Que me puse Déjame ver Porque mi equipo Está dando pelea Ya Ok Este ya está muerto Déjame sacarlo Aquí A ver si lo puedo matar Yo Ok Falta este Si no me equivoco Lo malo es que No voy a poder sacar Titán Titán no Ok Listo Listo Pensé que la baliza La perdíamos Dudo mucho Que podamos ganar Ojo Pero aunque seamos A poder Ah loco Déjame Volar a este Hacia arriba Porque no puedo volarlo Ah Tengo como lag Entonces Déjame ver Porque este man Se bajó LOL Si me escribo eso No me quiero ir De la baliza Ya perdimos Pero estuvo Estuvo interesante Si El Fenrir El más potente Y luego El Mender Si se defiende bien Si Hicimos 7 millones Estuvo muy Muy pero muy bien Vamos a ver Los enemigos A ver Mira los enemigos Que Que nos enfrentamos Para que te des cuenta Este man Tiene Robot Bueno El Scorpion De verdad que Está muy bueno Hoy en día No puede decir Que sea una mala elección Si Bueno Esos fueron los dos primeros lugares Hangar Ultimate Más costoso Más difícil De conseguir Déjame los comentarios Cuáles son Las opciones Que te gustaría tener Yo te voy a ser sincero El top mío Si En este momento El top Actualización 9.6 Yo me quedaría En primer lugar Sin duda alguna Me quedo con Fenrir Es una bestia Y ojo Fenrir Con Bernadette ¿No? Es una bestia Totalmente una bestia O sea Es indomable Hace un daño Descomunal Etcétera Etcétera ¿Sí? De verdad que Es una opción Que a mí En lo personal Me gustaría tener A ver si Picsoni algún día Me lo regala En las tablas de datos ¿Sí? Porque Ahí es donde veo Que todo el mundo Se los gana Pero El algoritmo De Picsoni No me lo ha hecho ganar Tengo 4 Glory Algo así Me he ganado 8 Orcas Ya no sé Que tanta paja Me gano menos Lo que debe ser Mira este man Bro Ya suelta ese camper Ya con dos armas Ya no te va a servir ¿No? Bueno En segundo lugar Sería el Mender Pero Me gusta el Mender Así Atrás Dando apoyo O el Mender En dúo ¿Sí? Desde el día que jugué Con Master Me di cuenta Que el Mender Aguanta mucho Pero en dúo ¿No? Así solito Coño Jodido Que Yo siento Que me lo matan Muy fácil ¿No? Ok Ahí le di Chuleta al man ese Aguanta Este man Se o no Yo no sé Que carajo Hay aquí Pero yo también Me voy a donar Ya que todo el mundo Se está donando Vamos a ver Si podemos Ok Aquí llegó Un Scorpion No sé Que carajo Es Espérame Mata este primero Aguanta Loco Vamos Vamos Bro Ok Aquí hay un Scorpion Tengo 6 segundos Me va a matar Ojo Que me va a matar Ahí llegó otro Al aliado Me salve Por el dron Que le coloque Al Scorpion Al mentira Al bicho este Si no me fuese Matado Ya Ok Todavía estoy Más muerto Que vivo Pero déjame ver Si puedo Pelear Ojo Si puedo Pelear Contra este Tipo Ok Pone Face Sheath Loco Mira el Mender Loco Pero yo diciendo Que solo no sirve Y mira como se está Desprendiendo bien Esos Scorpion Me deseaban Loco No me dejaban Utilizar la habilidad Otro Scorpion Pero loco Si aquí lo están regalando ¿Qué carajo? O es el Rey de los Scorpion No he visto Si es el mismo Man Pero está comiquísimo Que hayan tantos Scorpion Es que el Scorpion Es muy bueno Ojo El Scorpion Es muy buena opción No te equivoques El Scorpion Es muy buena opción En campeón Yo diría que está En el top 10 De robots Que si sirven Que valen la pena Al menos Off Ahí que viene Ahí viene Bueno Vamos a aplicar La habilidad Para tratar de Ayudar También Al compra Recuperar vía Ok Claro No me ha salido Ningún Ocho Cochi Saico A matarme Las cosas como son Por eso es que Me ha durado más Yo si no Estoy caído en la coa No me ha salido Ningún Ocho Cochi Por eso siento que Ha aguantado Muchísimo más Al menos Es lo que yo He percibido Cuando me salen Dos T-Ocho Cochi Adiós Bueno Hay que disfrutar Mientras suceden Estas batallas Atípicas A ver Eso Papi Que le pasó Papi No hay que Muy machito No hay que Muy machito Eso es que Eso es un titán Aliado Ya lo vi Déjame decir Yo lo puedo Aunque sea Medio Ayudar Déjame decir Si sobrevive Porque si no ¿Para qué me voy a lanzar Para allá? No, no sobrevive Ay Ahora yo soy el que No va a sobrevivir A ver Listo Yo creo que Si sobrevivo Ahorita Ay loco A ver si me llevo Esa kill A ver si me la llevo Por sapo A ver si me matan Este tiene sonica Ya no puedo hacer nada Tendría que ir Hacia atrás Pero hacia atrás Hasta el puente Y me van a hacer volar ¿No? Uf, loco Estoy sorprendido Todavía del Del Mender Ojo que estoy sorprendido Del Mender Ojo que estoy sorprendido Del Mender ¿Qué Tiene este Mender? No sé qué carajos Tiene Pero estoy sorprendido Bueno, puede ser Que sea también Ah Me llevo la La nada de soporte Justo La presiono Y justo me matan Bueno Yo creo que en este capítulo Ya lo que toca es sacar Al titán este De los De los que somos Jugadores de alto rendimiento Es que Es que Se llaman Jaja Jugadores de alto rendimiento No mames Loco Esto es más fácil de jugar Esto es más fácil que jugar Que un ocho coche Ahora que Ya lo que Ah bueno Es que Ese es un aliado Creo Ya me decía Si esto es un titán Si es un titán Yo no lo hice volar Loco Ah Si lo hice volar ¿Qué carajos pasó? Hay como un delay Bueno No sé ¿Qué carajos pasó? Para ser sincero Pero si se queda ahí Para su caso Es muy fácil Con este titán Es muy fácil Si o no No hay que ser muy experto En esto de Warbobots Es el titán Que yo considero Que es el más fácil de utilizar Por ende Muchos mancos lo utilizan Si Yo porque estoy haciendo Este video especial De El hangar más chetado Más Más costoso El más exclusivo Ultimate Bueno Ya esto se acabó Mi gente Ya se acabó Yo saqué el titán Porque pensé Que había una infección De titanes Allá en el otro lado Cosa que no sucedió ¿No? Vamos a esperar Que termine la batalla Y ve los resultados No se te olvide Decirme en los comentarios ¿Cuál es tu edición Ultimate? Que más deseas A ver si Te sale De aquí A unos meses Yo me gané Ya por cierto El Ares Y me gané El Spectre Son los dos Que tengo Ahora más Si tengo Por golpe Pero no las uso Como les digo No son competitivas Ok Vamos a ver Los resultados De PC Ahí está Estoy sorprendido Me dice 5 millones Estéticamente Que con el Mender ¿No? Quizás 4 millones Estoy sorprendido De este Mender Loco Estoy sorprendido Fujim 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 Pinceladas El Fujim Es sumamente bueno Pinceladas No sé qué No sabes usarlo No sé qué Creo que De este Mender El Fujim Es el más débil Y estas armas Ni se diga Estas armas Dejan demasiado Todavía que desear Según el meta Porque es que Estamos en el meta En la 9.6 Donde Las armas Hacen demasiado daño En muy corto tiempo Y tienen efectos Negativos Muy pero muy fuertes Entonces son cosas Que tú tienes que Entender Para Sacar conclusiones De que si algo es bueno O algo es malo ¿No? Aquí lo único Bueno es que tengo Antisigilo Aquí va a venir El Scorpion Estoy más que seguro Que va a venir El Scorpion Ahorita Ah ya se ha ido Para acá Déjame caminar Hacia acá Porque no puedo Hacer más nada Déjame decir Puedo darle A este Típico Medio le disparas Y adiós Quitan Quitan su Su robot De De allí ¿No? A ver si puedo Matar Al Bichito Este No Estas armas Pues como ustedes ven Son las armas También más débiles Yo usaría esto Si acaso Con armas Sumamente más Competitivas ¿No? El Sujin Si acaso Pero realmente No lo utilizaría Me parece que no No es competitivo Para el meta ¿No? Listo Ahí viene uno Que me va a quedar Cegar A ver Ok Ya no puedo Ni huir Hacia atrás De un Angler Déjame decir Puedo No No pude Comida Hasta para el Angler ¿No? Entonces Ya tú sacas Conclusiones Tú mismo Allí Ok Vamos a ver Que podemos hacer Nosotros por acá Este está muerto Ya Seguro Ahí viene el Angler Seguro Para acá Otra vez Pero creo que Déjame vaciar Las armas Estas Uff Uff Viene este loco Como salta Bueno Ya el Angler Se confió demasiado Y se vino Muy muy adentro Este man Viene para acá Yo voy a ir para acá A ver Que podemos hacer ¿No? Necesitamos Presionar Balizas Para poder Obtener resultados Positivos A ver Si me llamo Ese aquí Ah No No puedo Ahí viene Un 8 Cochi No tengo Fake chip Pero si tengo Sanación A ver Que va a venir Por aquí Bueno Yo voy a Meter de una vez El El invad Aquí En la baliza De ellos A la muerte A lo que sea No me importa Exacto No me importa Que suceda ahí Voy a tratar De Evitar Que vengan Hacia acá Ellos Eso es todo Es un robot Que aguanta Vamos a ver Que tanto aguanta Bueno Ya alguien Mato al titán Ok Bro Ok Este pajaraco Donde va a caer Ya alguien Lo mató Y yo voy a Asaltar Para acá Y cojo La baliza Mira un Arthur Bro Hay gente Que juega En el campeón Todavía con Arthur Pero de verdad Que es muy Difícil Las cosas Como son Déjame irme Aquí Porque no me Interesa matar A un Arthur Pero si me Si me parece Interesante Darle A este Bicho Se va Se va Se va Se va Bueno Estaba bien Que se haya ido Pero Ahí alguien Lo detuvo Lo comía Como lo partieron Lo que es que Ese Newton Está Las armas Están demasiado Fuertes Lo Ok Ok A ver Podemos matar Este man Ah Y tiene Las están No Ya me quedé Sin bala Ok Creo que Este es El Tanque Definitivo No El Invader Aguanta Muy bien Lo que sucede En campeón Aguanta Muy bien Aguanto Super bien Ojo Estamos jugando Cómo se defiende Cómo van No estoy jugando Para ser el mejor Realmente Este titán La tiene mal Es el menos Creo Ahí salió Otro Creo Lo van a alzar Y lo van a matar Mira Uno Lo alzaron Dos Lo matan Todavía hay gente Que dice Que Que porque odian Al Newton No mames Loco La gente Abusa Conchale El menos Tuvo que Intentar matar A este Tipo Pero bueno Ya no pudo Tuvo que Intentar Irse A matar Al Newton Así Lo maten Se tuvo que Intentar matar A ese Titán Bueno Ya se ha Acabado Esta partida No hay mucho Que el enemigo Pueda hacer No tenía Titán Newton Simplemente Tenían Titanes Normales Regulares Y fueron Vencidos Por el Newton Estaba medio Pareja La batalla Pero el Newton La puso De nuestro Favor Y este Fue el Resultado Que casi Que de Último Dios Y los Enemigos Tenían Lo siguiente Este GPC Este Tenía Un hangar Bueno Y Este Es de Idos Este Tenía Tenía Demasiadas Armas De larga Distancia Y robots Como el Seraph Que ya No sirven Campeón